La verdad que todos los años nos ocurre lo mismo, estamos con un grupo de docentes de diferentes colegios. Lo primero que aclaramos es que no tenemos ninguna participación política ni gremial, no participamos en ningún gremio, más allá de que alguno puede estar afiliado en forma personal de ningún gremio. Pero esta manifestación, este auto, que tenemos autos convocados, es para pedirle a la señora gobernadora y a sus ministros que hagan el esfuerzo para poder pagarnos el sueldo como corresponde en tiempo y en forma. Sabemos que los docentes de los colegios públicos ya han cobrado su sueldo y nosotros no hemos cobrado el sueldo ni el incentivo docente. Todos los años ocurre lo mismo, así que la idea nuestra es poder manifestarnos. Lamentamos haber cortado el tráfico y haber generado un poco de conflicto acá con los automóviles y con la gente que está transitando, pero bueno, es una forma de manifestarnos, aplaudiendo, tocando los silbatos y pidiéndole a la señora gobernadora, sabemos el esfuerzo que hace para llevar adelante la provincia, pero que también este esfuerzo sea extendido para los docentes de los colegios privados, que todos los años pasamos los mismos. ¿Hubo una explicación en este caso del porqué de la demora? Salió en un diario acá de la provincia que el gremio estaba siguiendo el expediente. Al expediente lo puedo seguir yo o cualquier persona. Sabemos que el expediente está en la parte de contaduría y que no hay dinero, no hay fondo. Tuvimos una comunicación con el profesor Fabián Herrera, que siempre de una forma gentil nos atiende y está atento a nuestras preocupaciones y él nos explicaba que faltaban algunos expedientes para reunir el dinero. Pero nosotros le manifestamos al profesor Fabián de que todos los años ocurre lo mismo, siempre es un tema de expediente y nos pagan tarde el sueldo. Nosotros no podemos acercarnos, qué sé yo, a la telefónica o a las tarjetas de crédito y decirle que cuando esté el expediente lo vamos a pagar porque nos cobran interés y todo lo demás. Hay docentes que trabajan en un colegio público y privado y ya cobraron un poco en la parte pública, pero hay docentes, otros, que trabajaban únicamente en los colegios privados y no hemos cobrado nada. Entonces es muy difícil. Sabemos que la provincia vive una situación difícil, el país vive una situación difícil y nosotros queremos pedirle únicamente eso, nada más que eso, pedirle a que nos paguen en tiempo y en fonda, inclusive también el incentivo docente. ¿Qué es otro tema siempre, tanto como el FONI? ¿Otro tema de siempre? Sí, mire, yo acá tengo en un papelito que pedí para una ayuda. Nos pagaron la tercera cuota del segundo trimestre, o sea que nos deben la cuarta cuota del segundo trimestre, la primera, segunda, tercera y cuarta del tercero, la primera, segunda, tercera, cuarta del cuarto trimestre de este año. O sea, ya una vez estuvimos reunidos con el ministro, el dinero llega, se paga a los docentes de los colegios públicos y para nosotros nunca está el dinero, pero ¿por qué si el dinero llega para todos por igual? Y él esa vez nos supo decir, yo subí con dos compañeros más que nos supo atender al ministro, de que era un tema de expedientes, o sea, siempre lo mismo, es un tema de expedientes y el dinero no está. Pero ¿por qué siempre a nosotros que el dinero no está? O sea, ¿cuál es el reclamo que estamos acá con los profesores amigos? Eso, que nos paguen en tiempo y en forma, o sea, queremos cobrar mañana nuestro sueldo para poder pagar todo. Y saber que nos aseguren que nos preocupa muchísimo el sueldo de diciembre y el aguinaldo. Ya nos ocurrió hace como cuatro o cinco años atrás que cobramos el aguinaldo en enero, fuimos los únicos que cobramos. Entonces la idea es esa, pedirnos que nos paguen en tiempo y en forma, nada más que eso.